El reparto de utilidades es un derecho constitucional de los trabajadores y un reflejo de la salud financiera de las empresas. Este derecho se extiende a los trabajadores eventuales y permanentes, siempre y cuando hayan trabajado al menos 60 días en el transcurso del año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el periodo para el reparto de utilidades 2024 para las empresas se extiende desde el 1 de abril hasta el 30 de mayo, y para las personas físicas, este periodo abarca desde el 1 de mayo hasta el 29 de junio. La misma ley establece que, en caso de que el empleado no reciba su parte de las utilidades o ésta sea entregada de manera parcial, dispone de un año para efectuar la reclamación correspondiente.